Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿qué me llorará? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿qué me la pusieran? Una cruz de oro, ¿qué me la pusieran? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la pusiera? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Ay, una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Típico ¿Quién me cuidará? A mi muchachita ¿Quién me cuidará? A mi muchachita A mi muchachita ¿Quién me cuidará? A mi muchachita Ay, doctor Madera, que si me neva el tono Aquí yo le voy a poner una cruz de oro Yo le voy a poner una cruz de oro Una cruz de oro Yo le voy a poner ¡Mátalo a la pala de decir! Bueno, Juan Carlos Hermano Madera Oye, eso, Baila y Pebe ¡Garajito! ¡Mátalo a la pala de decir! ¡Mátalo a la pala de decir!